Quisqueya A los valientes alcemos nuestro canto con viva emoción Y del mundo a la paz sostendremos nuestro invito glorioso perdón Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra morir se lanzó Cuando en peligro reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió Ningún pueblo ser libre merece Si es esclavo indolente y servil Si en su pecho la llama no crece Que templó el heroísmo viril Más que estrella la indónita y drama Siempre activa la frente alzará Que si fuere mil veces esclava Otras plantas ser libres habrá Que si dono y artistas lucieron De un intruso señor al dester Las carreras velen Campos fueron Que cubiertos de gloria se ven Que en la cima del heroico baluarte De los libres el verbo encarnó Donde el genio de Sánchez y Duarte Hacer libre o morir enseñó Y si pudo inconsulto caudillo De esas glorias el brillo empañar De la guerra se vio en capotillo La bandera de fuego emplear Y el incendio que atónito deja De Castilla al soberbio león De las playas gloriosas le aleja Donde flota el cruzado pendón Compatriotas mostremos servida Nuestra frente orgullosos de hoy más Que Quixquella será destruida Pero cierva de nuevo jamás Que santuario de amor cada pecho Donde la patria se siente vivir Y es su escudo invencible el derecho Y es su lema ser libre o morir Libertad que a un señor que serena La victoria en tu carro triunfal Y el clarín de la guerra hambre suena Regolando su gloria inmortal Libertad que los ecos se agiten Mientras llenos de noble ansiedad Nuestros campos de gloria repiten Libertad, libertad, libertad Ya sale el sol, buenos días La noche ya acabó Ya salió el sol, buenos días Y el día comenzó Y el día comenzó Muy buenos días queridas familias y maestras Que están ahí día tras día En esta modalidad a distancia Como siempre estoy muy feliz Y contenta de compartir con ustedes Una nueva aventura de aprendizaje Quiero felicitarlos por el gran trabajo Que han hecho Y por ayudar a los niños En la realización de las actividades Como saben Ya estamos casi casi en la recta final Y es muy importante Ponerse al día con las actividades Que preparamos cada día Especialmente para ustedes Recuerden niños y niñas Que la profe Carmen se encuentra Realizando otras actividades Así que si están listos y listas No se diga más Vamos a empezar Ya salió el sol Buenos días La noche ya acabó Ya salió el sol Buenos días Y el día comenzó El momento llegó De ponerse a estudiar De aprender las cosas Que me hará sentir mejor Y voy a estudiar Y voy a contar Y con mi profe en clase Yo me voy a superarla La hora llegó Ya voy a estudiar Y con mis amiguitos Aprender es magistral La hora llegó Ya voy a estudiar Vamos date prisa Ya que la clase debe empezar Aprendo la A Aprendo la B Aprendo muchas cosas Y que chulo es aprender Y voy a crecer Y veré la mejor Porque en mi mente a clase Jugaremos a aprender La hora llegó Ya voy a estudiar Preparan las cositas Que aprender es magistral La hora llegó La hora llegó Ya voy a estudiar Preparan las cositas Que la clase va a empezar La hora llegó Ya voy a estudiar Vamos date prisa Que la clase debe empezar Vamos niños, niñas Arriba, arriba A la clase que ya es hora Aprendo la A Laora llegó Yo voy a estudiar Y voy a cantar Y con mi profe en clase Yo me voy a superar La hora llegó Ya voy a estudiar La hora llegó Y con mis amiguitos Aprender es magistral La hora llegó Ya voy a estudiar Vamos date prisa Que la clase debe empezar Aprendo la A, aprendo la B Aprendo muchas cosas y qué chulo es aprender Y voy a crecer y me arena mejor Porque el que te atrasen jugaremos a aprender ¡Ya llegó la hora de aprender! Ya tengo mi mascota, ya tengo mi lapicito Y la lonchera que nos valde llena de huesitos ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejemos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará Él vino de lejos y quiere quedarse No lo dejaremos, debe de marcharse Manténnos sanos, es mucho mejor Latando mis manitas siempre con agua y jabón Si te dicen hola, debes de esperar Pegando los codos a tu amigo saludar Y si acaso sales, debes de saber Que siempre mascarilla te debes de poner Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejamos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará Lejitos, 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 lejitos del COVID A lavarse las manos, niños ¡Vamos! Antes de merendar, siempre a lavar las manitas No intercambies las mascarillas Las mascarillas son de uso único para ti Lejitos, lejitos, lejitos del COVID Lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejamos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará Si te dicen hola, debes de esperar Pegando los codos a tu amigo saludar Y si acaso sales, debes de saber Que siempre mascarilla te debes de poner Si nos protegemos, el virus se va Y otra vez juntitos vamos a jugar Quédate en casita, no le abras la puerta Que se vaya lejos y que jamás vuelva Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus no lo dejamos entrar Lejitos, lejitos, lejitos del COVID El coronavirus a mi casa no entrará Y recuerden, estar en casa No significa estar encerrado Significa estar a salvo Recuerden niños y niñas que viven té Lavarse las manitos A cada instante En esta semana los niños observarán Y analizarán alimentos que conocen y consumen Para identificar la presencia de frutas y vegetales Y es por eso que continuamos trabajando con su plan mensual número 6 Semana 3 Semana 3, actividad 1 Las frutas y los vegetales provienen de las plantas Tarea 1, las plantas en los alimentos Tarea 2, los nombres de las frutas y las plantas En esta actividad cantaremos la canción Frutas, verduras, tenemos que comer Además leeremos un listado de palabras Y colorearemos las palabras que nombran algunas frutas que tendremos aquí Y en la segunda actividad realizaremos la tarea 3 ¿Qué parte comemos? Aquí observaremos imágenes e encerraremos plantas de colores diferentes según lo que comemos Ya sea la raíz, la hoja, el fruto o el tallo Para finalizar realizaremos la actividad 2 Frutas y vegetales Tarea 1, imagen y palabra Tarea 2, vocales Aquí uniremos palabra con la imagen correspondiente Y además completaremos palabras Niños y niñas Los recursos que vamos a utilizar para estas actividades son los siguientes Tu plan mensual número 6 Lápiz de carbón Lápices de colores Hojas en blanco Imágenes Y además papelógrafo Niños y niñas No se muevan de sus asientos Porque seguimos aprendiendo y divirtiéndonos Iniciamos la semana 3 con mucha energía Y realizaremos la actividad 1 ¿Las frutas y los vegetales vienen de las plantas? Tarea 1, las plantas en los alimentos Tarea 2, los nombres de los alimentos Y los vegetales y las frutas Niños y niñas ¿Qué les parece si antes de iniciar la actividad cantamos una canción? ¿Se animan? La canción es sobre las frutas y las verduras Dice así Dice así, frutas, verduras, debemos de comer Vitaminas y minerales son buenos para crecer Bien, y después mencionamos algunas frutas y verduras Empecemos 1, 2 y 3 Frutas, verduras, tenemos que comer Vitaminas y minerales son buenos para crecer Por eso como naranja, fresitas, cereza, limón Sandía, manzana y melocotón Tomate, alcachofa y champiño Guisantes y papa y coliflor Frutas, frutas, verduras, tenemos que comer Vitaminas y minerales son buenos para crecer Muy bien ¿Les gustó la canción? ¡Sí! ¡Sí! ¿Cuáles frutas y verduras menciona la canción? ¿Lo recuerdas? ¡Sí! ¿Fresas? ¿Qué más? ¿Manzana? ¿Qué más? ¿Tomates? ¿Alcachofas? ¿Champiñones? ¿Guisantes? Papas ¿Cuál es tu fruta o verdura favorita? Niños y niñas Hay algunos alimentos que forman parte de nuestra alimentación Y muchos de ellos provienen de las plantas Así es Los vegetales son cualquier parte de la planta que no es el fruto Aquí tengo un listado de palabras que vamos a leer Presten mucha atención Limón Maíz Ahora observen los alimentos que tenemos aquí ¿Conoces alguno? ¡Sí! ¡Sí! ¿Te gustan? ¡Sí! ¡Qué bueno! ¿Qué es esto? Un guineo maduro ¿Te gusta el guineo? A mí me encanta A mí me encanta A mí me encanta ¿Y este? Coco Es uno de mis favoritos ¿Y este? ¿Sabes qué es? Un limón ¿Sabes qué es esto? Un pimiento rojo ¿Y este? ¡Mmm! ¡Mango! ¡Me encanta el mango! ¿Y este que está aquí? ¿Sabes qué es? ¡Sí! Una papa Muy bien Observaron los alimentos que tenemos aquí Ahora vamos a leer nuevamente este listado Y vamos a colorear los alimentos que tenemos aquí Observen bien Aquí tenemos un guineo Vamos a buscar a ver si está aquí la palabra guineo ¿Ya la vieron? ¡Sí! Muy bien Vamos a colorear la palabra guineo Observen Muy bien Vamos a ver Coco Coco Muy bien Vamos a buscar la palabra coco Estará por aquí Aquí está Vamos a colorear esta palabra Muy bien Seguimos buscando Limón Aquí está la palabra limón Hacemos el mismo procedimiento Muy bien Vamos a ver Pimiento Pimiento ¿Con qué letra inicia la palabra pimiento? Pimiento Con la letra P Vamos a buscar Vamos a buscar A ver si está por aquí Aquí dice pimiento No Muy bien Aquí dice papa Seguimos buscando Aquí dice pimiento Vamos a hacer el mismo procedimiento Vamos a hacer el mismo procedimiento Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vamos a realizar el mismo procedimiento ¿Qué nos falta? Papa. Papa. ¿Con qué letra inicia la palabra papa? Con la P. Muy bien, vamos a buscar la palabra papa que inicia con la letra P. ¿Aquí dice papa? Muy bien, vamos a colorear esta palabra. Muy bien, niños y niñas, dibujen y coloreen la fruta, el vegetal o la verdura que más le gusten. Yo voy a dibujar aquí un guineo. Un guineo. El guineo tiene algunas pintitas, por aquí unas rayitas. Y voy a escribir aquí la palabra guineo. 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 Además, voy a escribir mi nombre para guardarlo en la caja de evidencias. Niños y niñas, realicen esta actividad y diviértanse. ¡Qué hambre tengo! Mi mamá siempre me dice, Firulá, tienes que alimentarte bien. Ya me dio hambre, vamos a merendar y vamos a cantar. Ya pasaron varias horitas, desde que a mi mamita me dio de desayunar. ¡Canta! Por eso es que a mi barriguita voy sintiendo cosquillita y es hora de merendar. Así que lavo mis manitas y tomo mi merendita porque ya me va a ayudar. A crecer más fuerte y a ser más sabio, a ser más rápido que un rayo. Y por eso es que a mi barriguita voy sintiendo cosquillita y es hora de merendar. Así que lavo mis manitas y tomo mi merendita porque ya me va a ayudar a crecer más fuerte y a ser más sabio, a ser más rápido que un rayo. A mí me encantan merendas, pero qué hambre tengo y me la como todita, toda, toda, todita, me encanta mi merendita. Bueno, sí, me gusta el guineíto, sí, mucho, pero nada, como un rico huesito y le podemos echar cachucía. Y todos a merendar, qué rico, y lávense las manitas antes de ir a merendar, acuérdense, se lo dice Firulay. Es momento de comernos una fruta y ya volvemos. Gracias por ver el video. Las plantas beben agua por la raíz, respiran por las hojas y yo por la nariz. Qué bueno que ya estamos de regreso para continuar aprendiendo acerca de las plantas. Continuamos trabajando con la actividad 1, tarea 3. ¿Qué parte conoces? Niños y niñas, ¿qué les parece si antes de iniciar la actividad cantamos? ¿Ya ustedes saben esa canción o más o menos la han escuchado? Empecemos frutas y verduras. Una, dos y tres. Frutas y minerales son buenos para crecer. Por eso como naranja, fresita, cereza, limón, sandía, manzana y melocotón, tomate, alcachofas y champiñón, guisantes y papas y coliflor, frutas, verduras, tenemos que comer. Vitaminas y minerales son buenos para crecer, por eso como arándanos, kiwi, piña, melón, uvas, bocón, uvas, pocó y fruta de la pasión, judía, lechosa, uyama y maíz, pimiento, zanahoria y brócoli. ¿Les gustó la canción? ¡Sí! ¡Claro que sí! ¿Recuerdan cuáles frutas y cuáles verduras menciona la canción? ¡Sí! Tomates, alcachofas, melón, kiwi, piña, naranjas, fresas. ¿Qué más? Arándanos y muchos más. ¡Qué bueno que le haya gustado la canción! Niños y niñas, como estamos hablando de frutas y verduras, seguimos conociendo las plantas que nos proporcionan alimentos. Y es por eso que hoy vamos a presentar una actividad muy interesante. ¿Recuerdan el proceso de germinación de las plantas? ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué bueno! Vamos a ver, ¿cuál es el procedimiento para que una planta crezca? ¿Qué debemos hacer primero? Muy bien, sembrar la semilla. ¿Y qué es lo primero que le crece a la semilla? La raíz. Muy bien. Y luego se va formando el tallo, las hojas, las flores. Y si es de fruto, entonces en la flor está el fruto. Pero, ¿qué debemos hacer cuando está en proceso de crecimiento? Sembrarla en una maceta para que pueda crecer. ¿Y cómo la cuidamos? Muy bien. Regándolas. Y además, poniéndola a un lugar que le pueda dar los rayos del sol. Y mucho amor. Niños y niñas, ¿sabían ustedes que las plantas se clasifican según su utilidad? Hay plantas alimenticias, que son las plantas que se cultivan para que nosotros podamos alimentarnos. Sí, así es. Pero también están las plantas ornamentales, que son las plantas que adornan nuestro jardín o nuestra casa. Como es esta que está aquí. Esta es una planta ornamental. Observen, ¿de qué color es esa planta? ¿De qué color son sus hojas? Verde. Muy bien. Observen aquí. ¿De qué color es la flor que tiene? Púrpura. Muy bien. Existen diferentes tipos de plantas ornamentales, con flores y sin flores. Además, están las plantas medicinales, que podemos utilizarlas para aliviar algún resfriado o algo que no hace sentir mal. Observen aquí. Observen aquí. Estas plantas podemos utilizar las hojas, tanto para la medicina como para cocinarla. Observen aquí. Esta es la hoja de cen. Esta es la hoja de manzanilla, que podemos utilizar la flor y el tallo. Aquí tenemos la hoja de laurel. Esta es la canela, que se utiliza el tallo de la planta. El anís, que se utiliza la semilla. Y el romero, que se utilizan las hojas. El romero lo utilizan muchas personas, tanto para hacer té como para la cocina, igual que el laurel y el anís. Niños y niñas, ahora observen la siguiente imagen. Para eso van a buscar su plan mensual número 6, actividad 1, tarea 3, para que juntos realicemos esta actividad. ¿Le están observando? ¡Sí! Muy bien. Vamos a encerrar con diferentes colores. Para eso van a necesitar los lápices de colores marrón, verde, amarillo y rojo. Observen bien. ¿Cuál es la planta que comemos la raíz? Observa bien. ¿Lo sabes? ¡Sí! ¿Al maíz le comemos la raíz? ¡No! ¿A la fresa? ¡No! ¿O a la zanahoria? ¡Sí! Muy bien. Vamos a encerrar con color marrón la zanahoria. ¡Excelente! Observen nuevamente. ¿Cuál es la planta que comemos las hojas? Observen. Muy bien. ¿A qué le comemos las hojas? ¿A los pimientos? ¡No! ¿A las fresas? ¡No! Muy bien. A la rúcula. Vamos a encerrar en un círculo de color verde. Observen nuevamente. ¿Cuál es la planta que comemos el tallo? ¿Lo sabes? ¡Sí! Vamos a ver. ¿Al maíz comemos el tallo del maíz? ¡No! ¿Comemos el tallo de la fresa? ¡No! Muy bien. Del brócoli. El brócoli comemos el tallo y el fruto. ¡Excelente! Niños y niñas. ¿Cuál es la planta que comemos los frutos? Muy bien. Fresa, pimiento y maíz. Lo vamos a encerrar con color verde. Voy a repetir nuevamente. Las plantas que comemos la raíz lo van a encerrar con color marrón. Las plantas que comemos las hojas de color verde. Las plantas que comemos los tallos de color amarillo. Y las plantas que comemos los frutos la van a encerrar con un color rojo. Niños y niñas, espero que les haya gustado mucho esta actividad. Recuerden realizarla, escribirles su nombre y la fecha como puedan. Y luego repasar esos aprendizajes con los adultos que les acompañan en casa. ¡Cantemos! 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 Más de Valdés. Pertenezco a la escuela de la Palina Fuente. Muchas gracias por la profesora de la prof. Carmen. Muchas gracias por lo que aprendemos. También de las agricuelas, de contar. También de todo el alimento. De la verdura, de los vegetales. De todas las frutas. También. Y todo por la profesora de la prof. Carmen. Hola, yo soy Bradwell. Esta es mi caja de evidencia y aquí está mi casita. Tiene puertas, tiene ventanas, tiene un techo de cono y un ruido. Buenos días. Lo que más me gustó de la clase fue la parte del cuento, fue la cabeza, la nariz, los ojos, la boca, las manos. Muchas gracias, profesora Carmen y profesora Ralsa, por su gran pedagogía, por el excelente trabajo realizado a favor de cada uno de los niños y niñas de nuestro país. ¡Gracias! Un pequeño descanso y estaremos enseguida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué alegría que ya estamos de vuelta para continuar aprendiendo y divirtiéndonos! Y para finalizar el día de hoy realizaremos la actividad 2, frutas y vegetales, tarea 1, imagen y palabra, tarea 2, vocales. Niños y niñas, recuerdan que en la primera actividad tuvimos coloreando palabras que nombran alimentos. ¿Recuerdan cuáles son esas palabras? Muy bien, comenta tu respuesta con el adulto que les acompaña en casa. Observen lo que tenemos aquí ahora. Aquí también tenemos algunos alimentos que mencionamos en la primera actividad. Uniremos con una línea las palabras con la imagen que corresponda. Pero antes vamos a leer cada palabra. Presten mucha atención. Ahora observen las imágenes. ¿Sabes qué es eso? ¡Sí! Muy bien. Una fresa. ¡Excelente! Ya ustedes pudieron ver las demás imágenes. ¡Sí! No les voy a decir qué imagen es esa o a qué fruta o vegetal pertenece porque ya ustedes lo saben. Bien, vamos a ver si esta es una fresa. Arriba dice fresa. ¿Dónde dice fresa? ¿Dónde dice fresa? La palabra fresa inicia con la efe y termina con la vocal a. ¿Ya sabes? ¡Sí! Muy bien. Vamos a unir la palabra fresa con la imagen de fresa. Muy bien. ¿Qué palabra dice aquí? Ahora lo vamos a hacer al revés. Limón. Limón. ¿Dónde está la imagen del limón? ¿Ya la viste? ¿Esto es un limón? ¡No! ¡No! ¿Y esto es un limón? ¡No! ¿Esto es un limón? Muy bien. Vamos a unir la palabra limón con la imagen. ¡Excelente! Ahora lo hacemos al revés. ¿Qué es eso? Un ají. Y arriba dice ají. ¡No! No, muy bien. Ají inicia con la vocal a y finaliza con la vocal i. ¿Dónde dice ají? Aquí dice ají. ¡No! Aquí. ¡No! O aquí. ¡Sí! Sí, muy bien. Vamos a unir la imagen con la palabra. ¿Qué es esto que tenemos aquí? Muy bien. Una papa. Muy bien. Y... ¿Aquí dice papa? ¡No! Aquí dice papa. ¡No! O aquí dice papa. ¡Sí! La palabra papa inicia con una p y finaliza con una a. ¿Ya la viste? ¡Sí! Muy bien. Aquí dice papa. Vamos a unir la imagen con la palabra. ¡Excelente! ¿Qué imagen es esta? ¡Un mango! Muy bien. ¿Dónde dice mango? ¿La viste? ¡Sí! Mango inicia con la letra m. M. Muy bien. Inicia con la letra m. Y suena m. ¡Mango! Y finaliza con la vocal o. ¿Ya la viste? ¡Sí! Muy bien. Vamos a unir la imagen con la palabra. Y ya está. ¿Ustedes lo saben? ¿Qué imagen es esta? Muy bien. Coco. Y aquí dice coco. ¡Excelente! Vamos a unir palabra e imagen. Muy bien. ¡Excelente! Lo hicieron muy bien. Ahora vamos a realizar otro ejercicio. Presten mucha atención. Aquí tengo estas palabras, estas palabras que ya la unimos aquí y necesitamos completarlas con las palabras, con las letras que le faltan. ¿Qué letras le faltan a esas palabras? Muy bien. Le faltan vocales. ¡Excelente! Déjame moverla para que la puedan ver. Ahora sí. ¿Qué vocal le hace falta para que la palabra limón esté completa? Escuchen. ¿Li-món? ¿Ya lo sabes? ¡Sí! Muy bien. La vocal i. Voy a utilizar otro marcador que tengo aquí en la caja de evidencias. Vamos a escribir aquí la vocal i. ¿Qué vocal le hace falta para que la palabra papa esté completa? Ahora, escuchen el sonido. ¡Papa! Ya lo sabes. Muy bien. La vocal a. Voy a escribir aquí la vocal a. Ahora está completa. ¡Papa! Observen esta. ¿Qué vocal le hace falta para que la palabra fresa esté completa? Escuchen bien. ¡Fresa! Escuchen el sonido final. ¡Fresa! Ya sabes. ¿Qué vocal va ahí? Así es. La vocal a. Voy a escribir aquí. La vocal a. ¡Fresa! Continuamos. Aquí, observen aquí. ¿Qué vocal le hace falta para que la palabra ají esté completa? Escuchen el sonido inicial. ¡A-ji! Ya lo sabes. ¡Muy bien! La vocal a. Voy a escribir aquí. La vocal a. Ahora sí. ¡A-ji! Continuamos. Observen aquí. ¿Qué vocal le hace falta para que diga mango? ¡Mango! Escuchen. ¡Mango! ¡Muy bien! La vocal a. Voy a escribir aquí la vocal correspondiente. Ahora está completa. ¡Mango! Y para finalizar, observen bien. ¿Qué letra o qué vocal le hace falta para que diga coco? Escuchen el sonido final. ¡Coco! ¿Ya lo sabes? ¡Sí! ¡Muy bien! La vocal o. Vamos a escribir aquí. La vocal o. Y repasemos nuevamente las palabras ya formadas. Limón. Limón. Papá. Fresa. Ají. Mango. Coco. Niños y niñas, realicen esta actividad y recuerden observar con qué letra inicia y con qué letra finaliza cada palabra para que puedan unir la palabra con la imagen que corresponda. Y diviértanse realizando esta actividad. ¡Buenos días a todos, amigos! ¡Buenos días allá en casita! ¡Hola, hola, hola, Lua! ¡Buenos días, papi y mami que acompañan! ¡Buenos días, abuelito y abuelita! ¡Buenos días, profes! ¡Buenos días a todos y todas! ¿Cómo estás tú, Nico? Yo estoy feliz porque voy a visitar el vivero de mi tía Orquídea. Sí, ella se llama así Orquídea. Ay, sí, porque ella heredó el vivero de mi tío Plátano. Ay, Nico, pero eso es verdad. ¡Claro que sí! ¿Pero es el nombre, eh, 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 feo? Es que a él le dicen Plátano de Cariño porque él sembraba mucho, mucho plátano alrededor del vivero. Y yo sé, porque mi abuelo me lo dijo, mi abuelo Mirringo, que un vivero es un nombre masculino, como yo, masculino, como yo. Mira, y en el vivero hay muchas variedades de plantas, de muchos tipos. ¿Tú sabes que hay unas plantas que le dicen lengua de vaca? ¿Mi mamá compró una el otro día en un vivero? Sí, sí, y es muy bonita. ¡Ay, con ese nombre de lengua de vaca! Y hay otra que se llama bambú. Ay, sí, el bambú suena precioso, lúa. Cuando la brisa lo mueve de aquí para allá y de allá para acá, es lindo, precioso, como suena, como si te rompen todo eso. Y también yo vi plantitas para sembrar tomates. Sí, allá hay muchas semillas, en el vivero hay muchas, muchas semillitas. Y sembramos y cuando crece la gente las compra. Sí, y puede tener un muerto y tener muchas plantas como Romero y... Romero, Julieta. No, Nico, Romero, no Romeo. Ah, está bien. Y otra plantita que se llama, espérate, déjame si me acuerdo, que es para hacer té, que vende mucha menta. También, otra más. Limoncillo. Y tú sabes, en ese vivero hay arbustos y hay otras plantas que son más grandes, los arbustos. Tú lo puedes sembrar en cualquier lugar y no dañan el espacio. Pero las plantas grandes hay que sembrar en un espacio donde no se dañe nada. Ah, pero yo voy a volver al vivero a conocer más plantas. Así que, amigos, les invito a que le digan a su papá y a su mamá que los lleve a un vivero a conocer diferentes tipos de plantas. Así es. Así aprendemos más. Y cuidamos también todo. Hasta luego, amigos. Adiós. Adiós. Chao, amiguitos. Aguardar, aguardar, cada cosa en su lugar. Aguardar, aguardar, cada cosa en su lugar. Hey, niños y niñas, llegó el momento de recoger nuestra área de trabajo y recordar las actividades que estuvimos trabajando en el día de hoy. En la primera actividad estuvimos conversando acerca de las plantas. Recuerden que se clasifican según su utilidad. Aguardar, frutales o alimenticias, ornamentales, que son las que utilizamos para adornar ya sea nuestro jardín, nuestro hogar. Y medicinales, que son las que utilizamos para hacer té, pero también para cocinar. Unimos palabras con la imagen que corresponda y completamos palabras, niños y niñas. Recuerden realizar todas las actividades que preparamos con mucho amor y cariño especialmente para ustedes. Hasta mañana, si Dios quiere que la pasen bien. Hoy fue un día maravilloso, aprendimos sin parar y todos nos divertimos, pero mañana habrá más. Hoy fue un día maravilloso, aprendimos sin parar y todos nos divertimos, pero mañana habrá más. Mañana habrá más cosas que aprender. Mañana nos vamos a divertir. Mañana habrá más cuentos que escuchar. Mañana habrá más formas de reír. Mañana nos volvemos a reír. Y todos juntos vamos a aprender. Porque el día de hoy, queremos cumplir. Pero mañana hay más. Mañana hay más. Entonces, hay que venir mañana también. Hoy me gustó mucho, mucho, mucho. A Pón le gustó. Mañana nos volvemos a ver. Hasta mañana. ¡P Veronas! Mañana habrá más cosas que aprender. ¡H seul hin a п��! Mañana nos vamos a divertir. Mañana habrá más cuentos que escuchar. Mañana habrá más formas de reír Mañana 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 Hasta mañana